Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos ¿Cómo estamos amigos? Pues ya vieron por ahí a Don Jesús Arriaga y nuevamente para que lo contacten por ahí por las redes sociales está la batería Arriaga por ahí vamos a poner el nombre para que lo chequen y pues bueno, ahora sí, ¿a dónde nos dirigimos padre? Vamos ahorita a la Asociación Ganadera también que son muy buenos amigos en todos momentos siempre han estado apoyando las actividades que me ha tocado encabezar aquí en San Fernando una de las actividades que más me gustan aquí y que he hecho con gusto, las cabalgatas y concluimos siempre ahí en la Asociación Ganadera y siempre nos han facilitado las instalaciones para reunir a todos los cabalgantes y tener ahí el convivio y hacer jaripeo y tener un momento de esparcimiento sano y divertido y ambiente familiar quiero compartirles algo muy especial, cuando llegué pues era un ambiente muy propio para varones pero conforme pasó el tiempo fui metiendo ahí también a un payaso, un arlequín, amigo de Reynosa, Ale Ale el cual pues me fue haciendo el ambiente también para los niños y la verdad, muy agradable ver a los cabalgantes en lugar de la cerveza con un bolio, en lugar de verlos solos con su esposa, con sus hijos, con sus hijas y disfrutando de un ambiente como todo buen cabalgante, disfrutando de lo bueno que somos, de lo que nos gusta de las cabalgatas, de los caballos, disfrutando de la alegría y compartiendo la canción y la alegría de ser mexicanos así es padre, y de hecho tuve el gusto de conocerlo a él, fue en su cumpleaños como dos años en su cumpleaños y siempre como se celebra? con cabalgata cabalgata y jaripeo este año pues no se pudo hacer, pero pues no se pudo hacer así, pero yo si me fui a cabalgar con otros tres amigos hay que no pasó esto, osea es 100% de a caballo y pues bueno muchas gracias padre por esa amistad que se dio desde esa vez y pues bueno como dice, no se pudo hacer como usted la quería porque hay que respetar lo que estamos viviendo pero a final de cuentas usted se fue a cabalgar con tres amigos tres amigos, dejé las misas por un día nada más bueno está bueno, vamos aquí entonces a la asociación ganadera de San Bernardo ¿qué nos hace? ándale pues vamos Hotel Laguna Inn en San Fernando Tamaulipas Tiene área de alberca Reservaciones al 841-844-1727 Hotel Laguna Inn en San Fernando Tamaulipas Cuenta con unas cómodas habitaciones Hotel Laguna Inn San Fernando Tamaulipas Bueno agradeciendo a la señora Wendy por ahora si toda la hospitalidad de este bonito lugar Laguna Inn, recuerde cuando están en San Fernando Laguna Inn Dios me lo bendiga mucho y arre por qué nos alcanza Muy bien estamos ahora en la asociación ganadera de aquí de San Fernando tengo el gusto de tener gratos amigos aquí todos los socios de aquí de esta sociedad de ganaderos y agricultores de San Fernando y una de las cosas que siempre he tenido la peculiaridad es esa disponibilidad para todo tipo de eventos cumpleaños, fiestas patronales, eventos que he tenido en las cabalgatas concluyemos aquí en la asociación ganadera y esta asociación ganadera pues tiene múltiples servicios para todo, para beneficio de toda la sociedad y el servicio para todos en toda la región Les presento aquí ahora al presidente de la asociación ganadera, los dejo con él para que él nos explique qué es lo que hace Muchas gracias Mi nombre es Alejandro Villarreal, soy el presidente de la asociación ganadera de San Fernando y los invitamos a San Fernando, tenemos ganadería, pesca, agricultura, ahí le borras Sí, 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 agricultura Oiga, ahorita que estamos ahí, yo les decía, siempre que viene a San Fernando, lo que está en Tamaulipas toda la riqueza, está aquí todo en San Fernando, están bendecidos como por ahí decía el señor Juan Galván Sí, así es, no, no, tenemos los mejores mariscos, el mejor camarón sale de San Fernando Estamos bendecidos aquí en San Fernando, y es un placer tenerlos aquí Muchos ganaderos por acá, bebé Así es, tenemos muchos ganaderos, trabajadores, que se parten todos los días por un San Fernando mejor Y pues ahora sí que bendecido con mucha gente buena, ahora sí amable Y pues ahora sí, oiga, pues ahora sí parte de las actividades que hacen la ganadería, que es lo fuerte en cierta forma Lo fuerte es, tenemos ganaderos de pie de cría, tenemos ganaderos comerciales, de registro Y producimos sorbo, mariscos, pues qué más te puedo decir Por ahí me decía que tenía un vivero o algo así que hay un vivero Así es correcto, tenemos también en San Fernando cuenta con un vivero Producimos mezquite, ébanos, eucaliptos, pinos Que todo eso va con una buena causa Es para la reforestación Todo se va para la reforestación En caso de incendios Este... Todo es... Todo es para... Reforestación, no es... No es comercial Ándale pues, entonces bueno, pues estamos muy contentos Por acá, bebé, y pues ahora sí que Vamos a ver ciertas actividades, por ahí vamos a pasar imágenes Porque también son bien fuertes acá en lo que es este... Les dicen el oro rojo También tenemos muy buenos cabritos Así es, verdad No olviden Tenemos muy buenos cabritos Este... Por aquí en ocasiones Hemos tenido... Por aquí en ocasiones También aquí se... Pues se han hecho los eventos Aquí siempre terminan las cabalgatas Así es Y aquí también tenemos lo de ganado mejor Este... Mejoramiento genético Ayudando a los ganaderos Este... Con ayuda del gobernador Este... Se mejora Cada vez tenemos mejor ganado Gracias Muchas gracias Perdón nuevamente su nombre Soy el licenciado José Alejandro Villarreal Andale, muchas gracias Trabajando para los ganaderos Y aquí los esperamos Haciendo... Dando nuestro mejor esfuerzo Para todos los ganaderos Andale pues Y arriba Por más alcance ¿Cómo están amigos? 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 Bueno... Como... Por ahí nos dijo el padre Hilario Estamos aquí Lo que es en la asociación ganadera De San Fernando Tamaulipas Y pues bueno... Aquí nos encontramos con el gerente Ingeniero Uriel Maluch Castro Solís ¿Qué es sus órdenes? Y pues bueno... Algo que nos teníamos... Estamos platicando ahorita Y pues sería muy importante Que pues ahí ahora sí La gente lo viera O sea, aquí se lo dejamos Y pues ahora sí compañero Para que nos explique un poquito aquí De lo... Las actividades Y aquí estamos ahora sí también En esta área Que viene siendo... Parte de la farmacia Sí, así es Y ahorita pues ahí nos va a explicar Bueno... La asociación ganadera local de San Fernando Sí Tiene entre sus actividades La venta de talabatería Como ven las monturas Algunas este... Eh... Reatas Eh... También tiene... Dentro de esas actividades Farmacia Tenemos muy buenos precios Al manejar este... Productos Este... Compramos por mayoreo Tenemos... Podemos ofrecer un mejor precio Que... Que las... Eh... Lugares locales También estamos tramitando Aquí dentro de la ganadera Tenemos la ventanilla Autorizada de Siniga Y ventanilla de Remo La ventanilla de Siniga Es... Para solicitar los aretes Para el ganado Sí Aretes no solamente de bovinos También... Eh... Si recuerdan los caprinos Los bovinos También se areta Si... Eh... Incluso las colmenas También se aretan Aquí se... Se pueden solicitar A todos los ganaderos De San Fernando Solicitan aquí sus tramites Para hacer movilización de ganado También le estamos ofreciendo el servicio Y si gusta pues hay Bueno... Estas son las oficinas Aquí hacemos los tramites Si... Tenemos un poquito de todo De todo lo que se ocupa en el rancho Si... Los invitamos a que vengan Conozcan Las cosas que tenemos Los precios Realmente... Este... Pues ofrecemos muy... Muy buenos precios Tenemos exodicidas Tenemos productos de farmacia Jeringas Tenemos algunos venenos Si... Vitaminas Desparasitantes Este... Ahora si que cuenta con una gran variedad Si... 100% Surtida Si... Pues bueno... Todo lo que se necesita en un rancho Todo... Entonces así que encontramos aquí Todo lo que es en la farmacia Que está ubicada en lo que es aquí en... La asociación ganadera de San Fernando Este... Que bueno... Ya es conocida de la gente que es de aquí Gracias... Y bueno... Como vieron por ahí ya está Ahora si que bien surtida lo que es toda el área de farmacia Aquí de lo que es este... Pues aquí todo esto lo encuentran En la asociación ganadera de San Fernando Pues ya saben también Si no encuentran en alguna otra parte Que vienen de pasada de San... De... De Matamoros para rumbo a Ciudad Victoria Pues pueden pasar a lo que es a surtir Así es... Aquí estamos a sus órdenes A surtir y pues bueno... Ahora si que... Les agradecemos bastante que... Que nos hayan recibido Para complementar esto Ahorita nos vamos con el licenciado José Alejandro Gerard Garza Que es el presidente de la asociación ganadera local de San Fernando Por ahí hay algunas cosas que nos quiere decir Pues vamos para allá Y recuerden aquí estamos Desde la asociación ganadera de San Fernando Un saludo a todos los agricultores A todos los ganaderos De San Fernando Tamolipas Dios me lo bendiga mucho Y arreborgo se alcanza Restaurán Cuatro Vientos Ubicado en kilómetro 119 Victoria Matamoros Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde Recuerda seguir su página oficial por Facebook Restaurán Cuatro Vientos Almuerzos y Comidas En su especialidad en los almuerzos Huevo con machacado Y también encontrarás Machacado ranchero Machacado a la mexicana Cecina a la plancha Asadero con chorizo a la plancha Y esas tortillas hechas a mano Y la mejor repostería de la región Restaurán Cuatro Vientos Kilómetro 119 Victoria Matamoros Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde Recuerda su página oficial Restaurán Cuatro Vientos Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Los esperamos con gusto en El Encinal Restaurán Cuatro Vientos Carretera Victoria Matamoros Kilómetro 119 Y en la página de Facebook Restaurán Cuatro Vientos Para que nos sigan Con su vida 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 Bueno, también quería platicarles Que contamos con el registro de fierro Este, la ventanilla de Siniga Este, también tenemos el acopio de ganado De los ganaderos Para llevarlos ante la Unión Que la Unión nos compre los ganados Un mejor precio Este, gracias Este, a la Unión Y al Gobierno El Estado Los ganaderos Siempre reciben un mejor precio Y tenemos dos tipos de ganado Este, lo que se va a la subasta Y lo que se compra Para ganado de exportación El que se va de subasta Pues como se venda En el día de la subasta Y lo de exportación Pues tenemos un precio fijado Y la Unión nos paga A los ganaderos un poquito más O un poco más Mucho más O sea, entonces los ganaderos Se benefician mucho Porque tenemos la tranquilidad De obtener un buen precio Y... Pues... ¿Se encanta eso? Mejores ganancias Mejores ganancias Para los ganaderos Oiga licenciado Y pues aquí me estábamos viendo El cajón Ahora sí que por ahí Me están incursionando ¿Verdad? Así es, estamos incursionando En la apicultura Este, gracias al Gobierno del Estado Este... Nos apoyó con los cajones A los ganaderos Y ya la gente Ya colectó miel Este... Y ahí va ¿Ya sacamos la primera producción? La primera producción Ya la sacamos ¿A los cuantos meses fue cuando...? Este había estado muy seco Es... Y... Ya después de las lluvias Después de estas lluvias Que fue hace dos meses Más o menos Comenzamos con la primera Recolección de... De miel Y... O sea, sí que va a haber miel En San Fernando Echa en San Fernando Echa en San Fernando Echa en San Fernando Del... Del monte de San Fernando De los ranchos de San Fernando Bueno, que no quería No podía faltar Digo, este... Como decía por ahí Hace rato estaba platicando Que eran programas Que estaban más que nada Están enfocados para el sur De Tamaulipa, ¿verdad? Así es Pero pues ustedes lo jalaron también para acá Así es Así es Gracias a Dios Nos apoyaron Y... Les está yendo muy bien A los ganaderos Que... Pues... Es una actividad... Este... Muy bonita Y... Nada más aguas con los piquetes Porque... No, no se ponen trajes Tienen todo, ¿verdad? Todos los trajes Así es Con todas las medidas de seguridad Y... Con asesoría Siempre tenemos un técnico Que nos ayuda Este... Muy capaz Y nos ha ido muy bien Digo... Pues... Ya tenemos la miel de San Fernando Para exportación Que bueno Pues... Primero, ahora si que Les vaya muy bien Que Dios los bendiga mucho Y pues bueno Nos despedimos Ahora si que... Invitamos a... Ahora si que al gerente Ahora si que... Para que... Ahí también tenemos Muy buenas asaderas Aquí en San Fernando Así, ¿verdad? Aquí aparte de... De que se robaron todo lo que es Ganadería, Agricultura Asaderas Mariscos Este... El mejor camarón El mejor camarón Y se dice que el mejor camarón Del... Del mundo Del mundo Bueno, aquí fue un récord Ginés, ¿no? También Así es Aquí en la Copa Esta más grande Creo que ya no la ganaron allá de... Se fueron para... Para Sudamérica Ya hicieron otra... No me acuerdo en que era otro país Pero bueno, aquí fue el primero Y aquí les ganamos Y bueno Nos despedimos nuevamente Con su nombre, perdón El licenciado José Alejandro Villarreal Y aquí los esperamos Presidente... De la... De la Asociación Ganadera Local De San Fernando Y los esperamos Vengan a San Fernando Mi compareto Ingeniero Uriel Maruch Castro Solís Gerente de la ganadera también Bueno, pues nos despedimos De aquí Muchas gracias por... Ahora sí, platicarnos un poquito de sus actividades Hoy te vamos a subir un poquito el drone Para ver la locación Dios nos los diga mucho Y a... Revolver nos alcanza Gracias a todos Soga Charra Una soga hecha de lechuguilla Es una soga que se trabaja con mucha cautela Para que no se quiebre, como decimos Y tiene uno que cuidarla ¿Cómo están amigos? Bueno, recuerden, contáctanos si quieres tus botas vaqueras Tenemos de todas las pieles De todas las tallas De todas las medidas De todos los estilos Pues aquí ahora sí los podrás encontrar Por esta página Donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad En pieles exóticas Recuerda, hacemos envíos a todo México y Estados Unidos Nuestro lema Nosotros si enviamos, no transeamos Y recuerda, manejamos de los mejores cintos De hilo de plata Ley .925 La mejor calidad en el mercado Contáctanos Recuerda, por aquí podrás Ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas Y los mejores precios Recuerda, sigue la página Marilis O por Escuelas y Caballos Recuerda, las mejores botas La mejor calidad Las mejores pieles Solo por aquí Contáctanos por inbox Ya sea por WhatsApp O por las páginas oficiales Marilis y Escuelas y Caballos En los lobos Bueno y por aquí estamos Lo que ya afuera de lo que es El área de ganadera Bueno, también cuentan con un casino Oiga que aquí se hacen fiestas Así es Aquí son las bodas Las pinceañeras De la gente De los ganaderos Las hijas Y... ¿Cuántas fiestas no han corrido por aquí? Oiga Muchísimas Ahorita no hay Por la cuestión de la pandemia ¿Verdad? Pero este es el casino ganadero Muy famoso aquí en nuestro pueblo Este... Por acá a este lado lo que? Tenemos melaza Que se les apoya a los ganaderos con melaza Tenemos también Se les presta a los ganaderos Los trailas A los... A los... Tenemos corrales Básculas O ya son básculas Lo que está también por allá Una báscula Así es, así es Entonces son servicios que... Que se les apoya a los ganaderos De aquí de San Fernando Eh... Esas trailas me decía Son para que... Para apoyos también de movimiento Así es El que quiera mover El ganado se les apoya Nos... Nos... Nos apoyó el gobernador Javier García Cabeza de Vaca Y el alcalde de San Fernando Y nos donaron una traila La... Pues... Para beneficio de los ganaderos de San Fernando Bueno, pues muchas gracias Y... Hasta la miel tenemos Bueno, gracias Cuando pasen lleguen aquí a San Fernando Los esperamos Gracias Fuerte Entre escuelas y caballos Arriba mi tamulipas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre escuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Arre porque nos alcanzan Arre porque nos alcanzan Y donde se acaren Gracias